Acá estamos con Lore disfrutando del sol, el patio, los patios maravillosos del Palacio de Jembrun en Viena, Austria, por supuesto, recorriendo. Es verde, me encanta, mirá lo que es. No, divino, estamos acá, un matecito, un matecito acá. Implíame mi mánico, matecito, qué rico. Por supuesto, vamos a llevar nuestro mate a todo el mundo. Ahí sería, ¿no? Sí, muy bien. Sí, no, hay que saber. Merchandising en todos los lugares del mundo donde visitamos. Exactamente. Obvio. Bueno, y te cuento, Lore, que estamos acá recorriendo este hermoso palacio otra vez, acá en los patios, por supuesto, que son lugares muy importantes. Es una ciudad, Viena es una ciudad de palacios, hay muchos palacios. Muy lindo. Así que, bueno, les cuento que estamos ahí viendo con Lorena a ver qué vamos a hacer el fin de semana. Ahí te cuento que hay muchas actividades para Mía. Así que hay que elegir un montón de actividades en el Centro del Conocimiento, en el Cidades, con opciones para los niños. Claro, porque están terminando las clases y ya uno tiene que ir viendo qué actividades programar para los chicos, porque tienen mucha energía. Exactamente. Sí, vamos a ver si armamos la Colonia de Arte de nuevo, ¿sí? Para los niños en diciembre que se quedan sin actividades. A eso me perdí, ¿eh? La Colonia de Arte me perdí. Colonia de Arte, hasta ahí llegué. Habíamos hecho. Colonia de Arte, ¿sí? Sí, fue muy lindo. La Colonia de Arte, la verdad que tenían disciplinas así, manuales, de danza, de todo un poquito. ¿Y para las mamis? Porque también las mamis vamos a querer. En febrero, en febrero y bueno, vamos a ver si organizamos algo, también puede ser, estaría bueno. Muy bien. Algún curso de verano, estaría bueno. Colonia de mamis. Colonia de mamis. Sin hijas, ni hijos. No, los hijos pueden estar en un salón y las mamis en otro salón. Por favor, descanso, 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 sí. Bueno, veamos nuestra agenda, a ver qué tenemos para hacer. Muy bien. Ilgara, Medicina Estética Spa, presenta. Agenda de Luces Magazine. 10 de noviembre, 22 horas, una mesa con tres patas. La compañía Mando B. Pedroso se presenta con esta obra. En la sala Mando B. Beethoven, 1762. 10 de noviembre. El 10 de noviembre, otra de las propuestas es, a las 21 en el teatro, una boda griega. Una adaptación de la obra Mamma Mía Llega al Cidade. Para reservar las entradas, 3, 7, 6, 4, 51, 36, 38, en el Centro Cultural Cidades. El 10 de noviembre, a las 16.30, para disfrutar del literario. Disfrutar de la lectura y la magia de todos los libros que quieras leer. En el Parque del Conocimiento, entrada libre y gratuita. Y vivan las opciones del 10 de noviembre, Festival del Folclore Misionero. Llega el primer festival de folclore en el Amfiteatro de Misiones. Amfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Sábado 11 de noviembre, otras de las propuestas es el del Social Caribeño con DJ Fer Sánchez. Noche de práctica social latina, salsa, bachata y quizomba. Organiza el profesor Fernando Sánchez. En el Zoom Complejo Alhambra, Beethoven, 1.277. Del 12 al 17 de noviembre, Festival Kino Mi Primeras Infancias. Destinado a chicos de entre 6 meses a 7 años. Las entradas son limitadas y se pueden hacer reservas al 3786-417009. Parque del Conocimiento, Centro Cultural Vicente Cidades. El 24 de noviembre, la cita a Cleopatra a las 21. Con un show totalmente renovado, se viene el estreno de Cleopatra, La Fuerza Femenina. Dirigida por Romina Malú y la participación del ballet Oyunc y alumnos de todas las disciplinas del Complejo Alhambra. Para difundir y enviarnos material, escribinos a lucesmagazinTV.com También a nuestras redes, arroba lucesmagazinTV, Instagram, arroba complejoalhambra, arroba Romina Malú o arroba Natalia Factor. Próximamente en Luces Magazine, más eventos para que los vayas agendando. Te esperamos.